¡Gracias! 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 Y nos matemos con amor, sabes tú, y lo digo yo Después de la tormenta siempre llegaba acá Y no sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Para qué me juraste cuando estaba en ilusión de veras? ¿Qué me va a tener sus emociones? ¿Qué me va a pedir que nunca la abandone? ¿Qué me va a parar esta noche si hace frío? ¿Qué me va a curar el corazón partido? Y mi gana de primavera es de enero Y va a parar a la luna para que juguemos Dime si tú quedas en el cariño mío ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¿Qué me va a curar el corazón partido? Y mi gana de primavera es de enero Y va a parar a la luna para que juguemos Dime si tú quedas en el cariño mío Dime si tú quedas en el cariño mío ¿Qué me va a curar el corazón partido? ¡Para qué me juraste cuando estaba en el cariño mío Dime si tú quedas 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 en el cariño mío ¿Quién me va a tomar de hecho cada dia en mi fulmin altre? ¿Quién me va a securar el corazón mi Flora? ¿Quién me va a Igor? ¿Quién me va a daruncia en availability? Siempre va a targar con tu考 100 mil horas ¿Quién me va aburgiar que la pol samaría? El Ciudad de Panterís ¿Quién me va a tomar de hecho cada día en mi vida? ¿Quién me va a bajar el corazón mi Flora? Y la mano de prima me cambia sin ser Para que sufremos Quien me siento temblor Caruño mío Quien me va a curar con eso para te ir Y cuando te vemos Y si se muestra Quien me va a pedir Que te rompe la verdad Quien me va a pedir Quien me va a parar Quien me va a curar Quien me va a curar Quien me va a pedir Quien me va a pedir Quien me va a pedir ¡Suscríbete al canal!